Nadie lo engaña, de ahí mi hermano, y él está vivo, el muchacho, y él te pudo, él, él, él ve esos videos, él sabe, él dirían en su corazón, conchale, 17, guille, de ahí mira, porque fue una chilena que me di en, yo te estoy diciendo que yo no sé, yo voy quitado del mundo, que ellos están allí a tres esquinas esperándome, yo no sé, guille, a mí me llevan fue vendido, y cuando yo veo, guille, el primero que sale, el chemaquito me tiró de 17, 17 tiros, guille, mírame, cuando el chemaquito yo le salgo con la chilena, guille, que yo fui a percutar, la chilena no tiró, la chilena no tiró, y se dice, no hizo nada, sonó, dio, pero no tiró, el chemaquito me afocaron y yo, mírame, yo digo yo que tú me tiras un puño de esa tierra y yo la sentía, la polvo en mi cuerpo caminándome y un silencio, yo decía yo estoy muerto pero yo sé que él está muerto también pero yo no sé si yo tiré o no tiré yo nada más estoy oyendo lo que él me está tirando a mí yo estoy diciendo que en ese instante fue Dios que metió un ángel entre el medio de nosotros así yo nada más sentía la polvo, la arena en mi cuerpo con la tierra bajándome en el cuerpo y los ruidos y el juidero a mí me sale un chamacito que él va a ver esta entrevista, se llama Daniel de ahí mi hermano y él está vivo el muchacho y él te pudo él ve esos videos él sabe, él diría en su corazón 17 guille de ahí mira porque fue una chilena que me di yo te estoy diciendo que yo no sé yo voy quitado del mundo que ellos están allí a tres esquinas esperándome yo no sé guille, a mí me llevan fue vendido y cuando yo veo guille el primero que sale el chamacito me tiró 17 17 tiros wow mírame, cuando el chamacito yo le salgo con la chilena guille que yo fui a percutar, la chilena no tiró la chilena no tiró no hizo nada sonó dio pero no tiró el chamacito me enfocó y yo mírame blan, 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 blan yo digo yo que tú me tiras un puño de esa tierra que está allí y yo la sentía la polvo en mi cuerpo caminándome y un silencio y yo decía yo estoy muerto pero yo sé que él está muerto también pero yo no sé si yo tiré o no tiré yo nada más estoy oyendo lo que él me está tirando a mí ya estoy diciendo que en ese instante fue Dios que metió un ángel entre el medio de nosotros así yo nada más sentía la polvo la arena en mi cuerpo con la tierra bajándome en el cuerpo y los ruidos y el ruidero a mí me salió un chamacito que él va a ver esta entrevista se llama Daniel de un colmado que yo hasta lo pinté me dice tan amiguito del chamacito que si él está ahí todavía es la misma rusa mira, él tiene que dar con esa entrevista mira, él me dijo ven y me metió para dentro del colmado y bajó la puerta de colmado rápido ¿me entiendes? pero yo voy a una empaliza para volarme para el colmado hay una empaliza de alambre de púa donde el tipo y yo estamos donde yo le salgo al tipo porque fueron los nervios me traicionan ellos van según ellos vienen de allá para acá el pan donde él me deja yo alcanzo como apercibí lo algo pero no sé nunca me percaté que eran los enemigos nosotros de hace mucho para mí era policía tú sabes que uno anda con una vaina una chilena te dan más palos que por tú una pistola de verdad yo andaba moca pero sentía como que la vibra la tarde no estaba como tan buena cuando ellos me sorprendían y era ahí los tres abrigados cuando yo veo que son ellos son enemigos viejos que nosotros como te digo ya les veían los desgranados tigres ya ellos nos habían matado panitas nosotros son gente que no te van a un rabai mira una flor tomámosla con una flor no yo no me prendían porque como mataban a mí ellos me vendieron fue el cabecilla de mi coro que me tiró para adelante con ellos les dio la dirección de donde me ponen allí de todo incluso esa gente tienen hasta fotos fotos que me tiraba yo con la misma muchacha en Chulimameo tú sabes la foto con ella y yo cuando ellos me empuñan que ellos me empuñan ellos me enseñan todo los que mismo me dicen a mí lo que tú hacías por fulano mira ahora mira donde tú estás con nosotros aquí yo ya me le decía si ustedes van a matar me llevan para atrás de una casa de construcción por el hoyo para lo último del monte esa era la única casa que había ahí ¿me entiendes? un señor que él era invasor también pero él no él hacía su diligencia para los montes ¿me entiendes? le horneaba sus carbones y cuando me meten para allá yo me suben arriba como de una tapa pero la tapa tiene mucha mucha hierba seca cuando yo pisé tú sabes yo sentía como los fofos abajo esa gente me dio un golpe muchos golpes me pullaban los dedos mira con punzones mira la marca con los punzones la marca en mis brazos pullones me dien pilas de golpe el tipo no me mató porque Dios siempre me respaldó el tipo me dijo yo te voy a matar porque mira los huevos que tú pusiste mira esos puntiros que tú me dices por fulano mira estoy orinando por manguera y yo dime tú no te guayziques que yo estoy abierto con ellos porque son como cuatro de una guaguita de concho ¿me entiendes? y yo estoy solo ¿quién va a saber? ¿sabes por qué no me matan? porque Dios no lo dejó matarme ¿me entiendes? él mismo me lo dijo yo no te voy a matar porque a ti lo que te usaron fue él te usó a ti y sin embargo mira mira quien te vendió fue en ellos que te vendieron para que te matemos nosotros no te vamos a matar así mismo mira Dios sabe es mujer tuya y el tipo ¿me entiendes? porque él de por sí no tenía valor porque a ese con un pin yo me le plantaba y él no se me iba a plantar ¿me entiendes? es lo que nos puso a chocar con gente y ya cuando él no vio que no podía hacerme frente a mí ya yo ando con un metal ya yo ando con un cuchillo como antes ya yo se da tiro ya yo no te digo a ti que yo mismo dije que ha agarrado a la gente y lo ha matado y que ha martillado pero ya yo le he dado a gente que si se han muerto son por cosas del destino de Dios pero le he llegado a la gente tengo experiencia ya antes ok escúchame y de esos 17 tiros que te tiró el enemigo tuyo no se te pegó ni un tiro de esos 17 y fue de ahí míreme de ahí mi hermano se lo digo yo que él la va a ver que él está vivo yo sé que él está vivo mi hermano es de ahí mismo de mi entorno de la rusa ni un solo míreme fue Dios vuelve y te reintegro que Dios metió un ángel fue por eso es que estoy como estoy sí 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 que estoy como estoy que me quité por completo de la calle porque que hay día Dios me ha librado de muchas cosas que yo se lo digo a la gente y se quedan sorprendidos conches 17 tiros que cualquiera se sorprende porque estamos de ahí mi hermano que fue una cosa fue sorprendido te vuelves y te digo que fue los nervios que me cosa porque yo vi que ellos venían para arriba de mí realmente y sin embargo cuando yo les salgo con el cosa hermanito no percutó no tiró ok ok es lo que me soltó de una vez blan 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 sigamos por donde estaba ¿no? ¿qué pasó de ahí para allá? después que el tipo tú dijiste que el tipo no se enfrentaba contigo no el tipo ya como ya fulano y ellos se hacen con molongo ya el molongo no va a ser nada más los tigueros no me hicieron nada me partí en todo tú sabes lo que los segunderos y bo se partía mis puyones me lo dieron me pusieron claro mira fulano para que te matemos me enseñan hasta el hoyo donde me van a meter de todo de hierba seca que yo te digo ahora mismo vamos a ir donde yo estaba yo te lo puedo enseñar con lujos y detalles el sitio donde yo estaba donde me avaliaron y de todo donde yo vivía con la tipa donde yo tenía el punto que yo te puedo decir porque ya a este nivel yo estoy bien en mi barrio ya todo eso pasó porque toda esa gente la mayoría ya cogían otro estilo de vida y dio de ellos se han limpiado mucho ¿me entiendes? la policía se ha encargado mi hermano mi hermano de ahí para allá como me le salvé a ellos ya yo lo que estoy es que ande llevo el tipo porque la tipa parió y mi hija anda por ahí incluso el tipo me declaró mi hija ¿de verdad? ¿y entonces? mi hija él me la declaró la chamaquita oíste porque yo nunca te voy a decir a ti que nunca le llevé pamper y leche pamper y leche sí su wiper sí yo hacía mi lío por ahí ya a pesar de que ella me vendió de que me dieron siete tiros de que el tipo me iba a matar de que me secuestran que mi familia no lo sabe que en el barrio ya me habían dado por muerte ya la gente ni sabía ¿me entiendes? de poca vez me secuestran mi familia me tuvieron que sacar porque ellos se tiraban el tipo mandaba a ti que retirase me encañonaban a mi tía a mi primo yo estando frente a frente tú ves que te dije a ti que me tiran 17 tiros y tú hasta tú te asombras porque concho desde allá la piedra el 17 tiro y no pegaste a uno mi hermano yo sentía nada más la pólvora en mi cuerpo caminándome como la tierra ¿me entiendes? y escuchaba los vos, vos, vos y ellos mismos mátalo, mátalo mi hermano a mí me sacó fue un pastor se llama Esteban me metió en su carro cuando yo me embalo para el baile para el colmado que el chamaquito cierra el colmado los tígeres tú sabes la policía el chamaquito yo voy a llamar a la policía y los tígeres empantan ahí el pastor pudo agarrarme y meterme en un baúl del carro para sacarme del entorno del entorno de los tígeres porque ellos me van a matar aquí ¿me entiendes? fue así mismo para el tipo de limpieza de mí que me matan mi mamá mis hermanas llegan ahí allá al sitio y ven más de 20 tígeres toditos con pitola yo sin poloche escribiendo me la película váyase doña que ahora mismo aquí lo que hay problema tenga que agarrarse ese día y no amigo vámonos para mi casa y yo no porque yo que ando en el coro yo lo que quiero es brille ¿me entiendes? dejando de nada vendado el diablo me tenía vendado a mí en ese tiempo para que yo no vea la cosa no me llevaba a nadie yo andaba con ellos haciendo yendo en el barrio del instituto donde yo vivo cuando hicimos la entrevista a nadie le he explicado un ojo yo me iba lejos de mi bloque de mi entorno de mi familia yo me iba lejos para otro lado ya tuve del instituto a la rusa de una distancia más o menos tú sabes más o menos a distancia despegado de mi ámbito de mi barrio yo creo que tú o menos oído eso por ahí más o menos despegado del instituto es más mucho más para atrás mira el chamaquito que engañonó a mi tía engañonó a mi primo hermano el flaquén ese chamaquito el tipo me lo ponía en contra a mí incluso el chamaquito la tenía porque él mataba ese que yo te digo que puso el toque que era aquello él mataba a la gente de abuso él le daba a la gente si le quitó un teléfono y le dio para matar hasta que te iba él no andaba entendiendo este martillo abajo ese chamaquito por la pistola del tipo porque yo nunca le pude entregar la pistola del tipo y como yo te estoy viendo con mi mujerito la boda pues yo me estoy matando yo mismo yo lo que dije no no ha pasado nada pero esa yo nunca la pasé yo con esa andaba era por ellos mismos por todo el que me dio ahí llevándose de él entonces yo lo aprovechaba yo lo agarraba de madrugada o andando con otros ese panita ese mío que me le hicieron mirar tanto al sitio así yo fui quitándome la de ellos lo único que yo no pude quitarme era el tipo y teniendo la oportunidad de hacerlo porque un par de veces llegó a bajar el instituto a buscar a la niña porque la mamá de la niña antes vivían aquí y la mamá de ella la difunta mamá de ella tenía una fritura por mi casa me pude bajar a mi casa y yo ahí como nos fuimos de ahí para allá abajo el tipo a él ya vení para acá ahí que yo estoy llevando los panes y la leche no te enseño fatura de eso panes y leche porque todo eso está allá en mi barrio el tipo un par de veces me tocó a chocar con él ya ahí frente a frente mira frente a frente hasta con mi hija cargar frente a frente de él yo teniendo con qué hacerle un daño pero tú sabes qué que yo le quise enseñar a él que no somos iguales que a pesar de que él se cogió la mujer mía me mandó a matar con gente me di un golpe por él me di un tiro por él el tipo que me tiró los 17 tiros de la misma era de la misma red de él ¿me entiende? al fin y al cabo si cien enemigos por un traquete de un solar que me tiró esos 17 tiros que para la gente tan algo tan asombroso coño 17 tiros y no meterte un tiro ni yo mismo me lo creo realmente pero Jehová está ahí arriba que por eso estoy pagando ahora de esta manera que tú me ves trabajando que tú me ves ahora que yo no te digo a ti que ya voy a coger una pitola ni un machete el que me habla duro ahora yo le digo perdóname porque ya estoy cambiando mi vida poco a poco ha tratado de coger otro piso otro rumbo a mi vida ¿en qué? en tener mi familia tranquilo luchar por algo algo valioso que son las familias después de Dios y sus hijos lo que uno tiene ok Ángeli después de ese problema tú te quedaste ahí mismo en el barrio no después de ese problema tú sabes que el tiguero me puso en su sobra porque como te digo yo ya le estaba dando problemas yo mismo lo mismo que el secundero de él que él me mandaba ese baile yo lo agarraba y le daba compuesto con otras gente a veces que gente no era ni del mismo barrio niño yo tengo pana en diferentes barrios pana que hasta ahora los que están todavía muchos están tranquilos muchos no hay muchos ativos y muchos tranquilos y yo tenía pana de otro barrio te digo a ti que yo me gano la confianza de la gente porque yo no le hago mal de la gente mía ¿me entiendes? y pana de otro sitio de los minas que es lo que le contaba conche algo doloroso lo que le estoy diciendo ¿me entiendes? me decían conche no pues vamos a hacer un lío y a pana que me apoyaban en el mundo y yo decía pues vamos y le daban cada vez que agarraban uno le daban ¿me entiendes? porque a nosotros ellos no le decían toma una flor ellos le daban también cada rato me iba a llegar un velorio de fulano aquí y un velorio de fulano ese día que matan a Flaquén ese día el sicario ¿sabe cuántos tigres matan? mira que tú no me creí que yo te dije que me tiraron 17 tiros y el que me tiró los 17 tiros él va a verte entre vidas con Dios adelante y que el Señor le dé la oportunidad que como él hizo eso ¿me entiendes? por X cosa ahora yo le doy la gracia a Dios y la gracia también a él porque de lo malo tú sacas algo bueno que por todo eso que me sucedió yo no vuelvo para atrás ¿me entiendes? porque para tú levantar los pies tú tienes que llévate la uña primero y a ese que me hizo eso me tiró esos 17 tiros a esa persona yo nunca le bregué charro nunca le bregué charro yo podía bregarle le bregaba viviendo de ahí mira viviendo como así él así yo aquí que fulano ven vamos piqueta zanja te paso 200 y 200 antes de que me involucre con tigres ya de que cuando tú vas a ver que viene negocio negocio grandetino ya la confianza no es lo mismo ya tú crees que yo te voy a tumbar ya no es lo mismo de negocio y lo cuarto y lo cuarto no tiene amigo a nadie mi hermano ve entonces él vio y la va a ver porque él está vivo si no Dios no ha tenido algo con él yo espero que que Dios lo tenga en un buen lugar donde quiera que esté ¿me entiendes? porque no fue él prácticamente él fue el aparato de que lo iba a hacer pero eso fue usado por el mismo enemigo ¿me entiendes? y nada así sucesivamente tuve que salir después que yo el lío con el tipo mi mamá tuvo que sacarme de ahí me mandan para Pedernales yo creo que ya te había dicho ¿para Pedernales te mandaron? un sitio de Pedernales que dicen Los Cayucos de Pedernales pasé ahí un proceso un centro yo gracias a Dios estoy un chinchín de energía yo me fui para allí yo duré un año y tres meses comiendo pan con agua azúcar y yo te vi tú hubies escuchado eso de otro lado yo hubies escuchado eso tres meses un año y tres meses comiendo pan con agua azúcar porque es que no puedo entrar no puedo son más que yo y a cada rato después que ellos me secuestran que me parten entonces mi mamá y mi familia los que están asustados porque cada rato ellos van a mi casa una pregunta ¿por qué tu mamá te mandó para allá para Pedernales? ¿tú tienes familia para allá? yo no el padrato mío el padrato mío sí tiene familia ya una familia tú sabes no son tan malos pero tampoco tan buenos ellos no ellos son una gente ruling pero el ruling no es nada es rulingsísimo ves yo tenía que hacer mi diligencia yo mi papá mandaba algo un supone tres mil dos mil pesos no llegaban a mi bolsillo no llegaban porque la la ruling de mi familia se iba grandetino yo lo que tenía que hacer mi diligencia que si yo podía fregarle a una mujer esa mujer que mira me mató mucha hambre se llama Erika el marido el marido el buzo que ande quiera que yo te ande quiera siempre me voy a acuerdar de eso more se llama el marido él buscaba piedrecitas en el mar él buceaba y unas piedrecitas que son caras él me me decía no ven para acá por mi casa yo le ayudaba a fregar le llenaba el tanque que lo pote así me daba la comida incluso mi tía una vez la tía de mi papá de mi padrato una vez hasta la pedra se la fueron porque que ella me daba comida y cosas y esa mujer en su casa no te digo a ti que tú te levantas a vivir en un caldero ahí se comía pero cuando yo le daba apetito de comer ahí lo que yo veía azúcar y pecado azúcar y pecado y tú comías pan con agua y azúcar hermanito que no tengo yo agarra a cualquier gente y dice a favor mira dame algo que tengo hambre muchos me dicen toma esos 30 pesos mira esos 50 dime con 50 pesos tú no vas a una comida dime tú y man tú no necesito tú no sabes cómo te va a desenvolver me lo dame y yo agarraba los pan allá a dos por cinco un año y un año y tres meses comiendo pan con agua y azúcar hasta que mi padrato se jaltó mira yo tuve que agarrarte el teléfono de la tía mía de esa misma y hacer un autorrobo de ella decir a mi padrato que yo me lo robé para yo venir para acá para San Luis pero era para que mi papá mande los cuartos ¿me entiendes? pero al fin y al cabo ella le dijo eso a mi papá yo no porque que le vendí el teléfono fue lo que te estoy diciendo ella dijo no yo le voy a decir a tu papá que tú te lo robaste que te mande los cuartos y de esos cuartos te voy a dar el pasaje mira mi papá mi padrato se jaltó y fue a pintura espérame me dijo súbete en una guagua dile que te suba en una guagua que yo te espero aquí en pintura y ahí me espero en pintura mira este poloche me bailaba a mí yo me tapaba entero con ese poloche flaco manito flaco mira yo flaquísimo mi padre me vio saliendo lágrimas la verdad porque tu padre no te quería mucho que me quiere porque por ese hombre gracias a Dios mi hermano adquirí conocimiento me aparté de la vida de la calle porque uno tiene gente que quieren a uno y que uno también lo quiere me entiendes y gente así como ese mira ese y yo nos vivo matando ese que va ahí ese ese dicen el Robin y ese es mi madre que es la dueña de eso me entiendes son gente que a uno ahora yo veo ahora como Dios me tiene y yo es difícil volver para atrás y después que tú regresaste de allá de Pedernal y regresaste aquí a San Luis me dijiste ¿qué pasó al regresarle por allá? no ya no no es lo mismo manito ya no es lo mismo ya la mayoría de los que me andan buscando la mayoría ya lo han matado mucho ya cuando yo freno al barrio ya yo oigo los sonidos el único que estaba vivo en ese entonces era el flaquén que te dije que ahí fue que le encañonó a mi tía a mi primo hermano ya cuando yo vengo de allá él fue ahí que se tiró encañón a todo el mundo buscándome a mí porque quiere el arma para ellos yo tengo el arma y eso ideatamente yo salpé eso se de papajiló porque tengo que irme tienen que mandarme con algo ¿me entiendes? yo estoy durmiendo en el piso allá tenía que ya tenía dinero cruzar el río un primo mío me enseñó se llama Patico el primo mío me enseñó a cruzar por los sefrones para Haití para Haití entonces uno cruzaba el río a pie y aquí hay un sefrón uno agarraba ese sefrón y dice me voy a buscar un teléfono que le voy a 50 ese agarraba sus 50 ya cuando yo venga allá para acá con mi hoja yo voy a pasar por el mismo sefrón él no sabe que yo cargo yo lo cargo en los tetículos atamarrados los tetículos yo agarraba y compraba de aquel lado para vender pedernales los cayucos ahí vendía los batecitos en la misma casa de la tía ahí agarraba y yo creo que la tía cocine tenga que a la tía le gusta el guariskuski después te voy a decir que es lo que es el guariskuski digo tú sabes que es lo que es el guariskuski la tía le gusta el guariskuski y yo decía agarra esos 200 por guariskuski mire agarre esos 500 pero llega un tiempo que ya hay una un hijo de la tía que ya está viendo Guille porque a la gente le molesta vete feliz ve y yo no lo hacía dique dique para comprarme tenis ni nada porque incluso yo no salía camifu y tener de vez de comer pan con agua azúcar yo lo que quería comer ahí pollo y pecado ahí sí porque están entrando los 200 y los 100 no muchachos era incómodo el chamaquito me quitan a mí la tía mía oye a empezar yo bregándole con los 500 y los 200 dijen que no porque la sangre pesa más que el agua el no me hicieron la vida imposible ahí los chamaquitos llegamos en conflicto ahí entre nosotros ya nos llegamos a pajar par de veces incluso par de veces me quedé llegando entre dos entre los dos hermanos para mí ya yo que quiero moverme en ese sitio yo no soy de ahí ellos me pueden matar ellos están en su casa exacto el impasor ahí soy yo me entiendes hasta que ya la queja mi padrato ya yo decido empantar para acá mi hermano me enganché en un camión que era allá en la zona en Pedernales hay muchas zonas y esas ropas se las traen aquí a la Duarte a vender tú sabes mayormente son los viernes no sé si el señor está vivo o no y yo le decía señor déjeme allá usted me deje en la Duarte que yo en la Duarte me voy y él tú sabes al no conocerme pensaría en la gente guillo con cuidado este tipo hizo algo por ahí y quiere que yo lo lleve y dice mira nunca quiso llevarme yo iba para la Guagua y me subí en la Guagua y cuando me decían a mí que los cuartos hasta me bajaban alante de todo el mundo no vaya y yo decía no mi papá va para allá no 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 parece que a nosotros no han hecho mucho así cuando llegan allá se tiran y de todo ya nadie quiere subirme hasta que le di la queja a mi padrato zozobra mira porque perdí con los dos primos míos me enganché un camión como a las cinco de la mañana y le dije le dejé el mandado con un hijo de ella que dice en John Audi que John Audi dile a ella que a las cinco de la mañana llame para la capital y diga en la capital que yo me estoy en la Duarte que yo me voy ¿y qué pasó? porque tú me dijiste ahorita que tu papá te había esperado en pintura porque ella yo iba a coger mi camión ok ok pintura esperame ya que no le sale de otra ya yo le dije a John Audi que le diga que ya yo arranqué porque se lo dije un día para otro supone hoy en la noche a las 12 llámale de diablo y dile que me esperen en la Duarte que yo me voy ¿qué? sin pasaje y dice dile a ellos que me esperen porque de la Duarte yo ahora yo sé tú me de la Duarte y yo llego pero antes no ¿me entiendes? porque él él de aquí me llevó a la Duarte a Duarte una 11 y de la vaina esa la guagua hace que cada vez empezó a campo porque me llevan llegaste aquí a San Luis cuéntame de ahí para allá ya me dijiste que todos los panas tuyos ya o sea los enemigos tuyos ya estaban poquitos quedaban pocos nada más quedaba el chucky vivo que me andaba buscando en zozobra de que para matarme un chate que hace rato se tiraba por allá me ponen el colmadito cuando hicimos la entrevista ahí me hice el colmadito él me espogonio un par de veces porque le quitaba la cadena a los hucks y de todo y yo sigue por ahí mismo llegó a tirar un par de veces y encañonó hasta mi propia tía mi primo o sea allá delante de mí ya la única zozobra cuando yo vengo de allá es él ya los otros que andaban a traerme ya no no andan a traerme el que andan a traerme es él porque él quería siempre el hierro ¿qué pasó con él entonces? esos días él me ponía en calambre muchachos tirándose a la casa de mi tía buscando y fulano y Molongo así mismo y no te den mentira allá abajo el instituto saben que todo el mundo ahí andaba en su cuenta porque el chamaquito no andaba en esa abiraba a todo el mundo todo el mundo mira ese día que él se metió una noche a las 11 de la noche y no me encontró y yo estaba acostado en la misma casa en el piso ¿y no te encontró? y tú estabas ahí no porque él entró por el callejóncito tú sabes y el motor se escucha cuando tú entras una gente al patio mi tía de una vez dice fulano que estás ahí no hagas polla yo voy a llamar a la policía tú sabes a la policía deja que yo lo agarre fulano que lo voy a matar ese mismo día de ese sábado para domingo manito él ya subió un estado con el que me tiró los 17 tiros subió un estado con la música dice en el cielo hay un ángel nuevo con un coke ese mismo día que él se tiró a las 11 a buscarme en mi casa mi familia te pueden decir ellos que la vivienda ahí mírame ante la 12 el mismo que me tiró los 17 tiros le dio el mismo que me tiró los 17 ese lo quitó ese lo quitó aunque tú no sabes por qué lo quitó es que con el flaquen andaba uno que me quitó que era enemigo del coro que yo andaba pero según conmigo nunca fue así ¿me entiendes? él nunca fue así pirulo se llamaba él nunca fue así él me veía y me dice a mí yo no tengo problema contigo cuídate de fulano ve yo por igual le decía el flaquen se fue con él a hacer un robo para el naranjo tú sabes de qué es el naranjo eso allá mismo en San Luis en la curva del naranjo hay una curva que es así para doblar ellos estaban atracando quitando motores siempre uno lo hacía mayormente cuando yo era el coro lo hacíamos ahí le ponían una soga y esperaban a la gente para quitarle el motor ese día ellos andaban juntos ya él como se nos viró a nosotros se pasó por ese coro resulta que al pirulo lo matan andando con él lo matan ahí mismo en la curva del naranjo lo matan se le tiran a unos policías los policías vetidos del civil ¿me entiendes? incluso el policía que mató al pirulo hasta lo conocía al flaquen ya ellos habían tenido roces resulta que cuando se le tiran a ese policía el policía ellos se le tiran el pirulo se le tiró pues nunca se percató que el tipo tenía su hierro se tiró nervioso el chamaquito realmente cuando en el palanqueo no le halló nada cuando él dio la espalda el policía tú sabes se lo quemó antes se hizo el motor se lo quemó como ya matan a pirulo andando con un flaquen flaquen que no es un allegado al coro ya que él mismo le daban junto con nosotros el problema a ellos mismos ya duque que resulta que ahora son coro ellos y que es el enemigo de nosotros ellos lo dejan que sea del coro de ellos pero tú sabes con su cornillo así como Drácula pasa eso mismo mira tú sabes que es flaquen y se fue agarró el chamaquito lo acabó de quemar porque el chamaquito estaba vivo según los comentarios ese es el que te estaba buscando sí oye según los comentarios el chamaquito estaba vivo realmente si lo llevaban rápido a un centro de hospital quizás puede ser que se salvaba pero él lo terminó de rematar oye realmente él era enemigo de él fue de la noche a la mañana y que ya son coros y que ya él no está buscando a nosotros y como el muchacho me tiró los 17 tiró un psicópata también no un pariguayo porque te digo que un pariguayo te vuelvo la mentira ¿me entiendes? lo agarran mira en los 9 días del muchacho él bajó para los 9 días tú sabes con una cerveza que él sí tira tiro en salud entero todo el mundo en vaina en juicio con él andan videos de las redes de él tirándose a la gente atacando tú sabes que dicen el mismo 9 días haciendo el video el tipo lo mató le dio en la cabeza le dio por ahí haciendo el video haciendo el video ese video yo lo voy a procurar para después mandatelo cuando se ve en el cielo cuando yo vi yo estoy en el piso te estoy diciendo que se tiró a las 11 a buscarme y no han dado todavía a las 11 y pico que ya están subiendo el estado del piso hasta la lengua le mochan hasta la lengua le mochan tú puedes preguntar en salud entero eso está en la red y de todo oíste le mochan hasta la lengua a ellos porque es que el chamaquito fue al coro diciendo que a fulano lo matan pero él no fue de una vez fue al otro día decirle que matan a fulano porque ya yo lo habían recogido sus muertos y de todo él lo dejó en un monte wow tirado el tipo entonces de ahí llegó la muerte del chuki el chuki era tan chuki que el mismo lo mismo coro de él que por lo cual él no traicionó a nosotros para meterse para él para ahí mira quién terminaron de matar él mismo pero si él no lo habían matado él me había matado a mí porque él andaba puesto para mí de que aquello frenaba un colmado y se tiraba buscándome los panes se me quitaban del lado y que no despegateme coge tu lado que fulano anda por ahí yo no quiero problemas con nadie tú te buscaste tu problema pana mío me sacaban pie y se iban dime tú nadie quiere morir y yo me sentía solo manito nada más hay uno que dijo ellas que dicen Jesús que Dios lo tenga que Dios lo tenga bien a él ¿me entiendes? porque es más que mi hermano Jesús Jesús y el pollo son como mis hermanos el pollo le decía Jesús quítate del mulo quítate del mulo él no me decía molongo bien bien no se escuchaba bien porque él era media frenillo quítate del mulo quítate del mulo que te van a matar Jesús le decía yo no me voy a quitar de él porque si somos amigos cuando él tiene porque cuando ahora que él tiene problemas él no podemos nosotros no fumamos para la laguna y le decía no vete tú pollo yo me voy a quedar con él si él viene nosotros que lo podemos matar también porque nosotros no somos gente ya tú sabes cuando él decía así yo me sentía como bien y decía coño por lo menos de todito hay uno que si se tiran nos van a matar los dos porque él dice que nos van a matar vamos a pelear por esa gente yo cogí vaina y me quité de todo esto ¿no te llegaste a enfrentar con el tipo? ¿por qué te andaba buscando? a enfrentar él tirándome yo corriendo él tirándome yo corriendo porque la mayoría de veces no estoy diciendo que él me tiraba y yo dije que tenía con qué responder tenía que correr porque yo no le sabía nada ok ah que el tipo era un psicópata yo no le sabía nada yo era coro de él yo era componente de él y yo veía con él sin sabanas grandes boyadas todo lo que nosotros hacíamos los manitos todos los fechorillos veía que el chamaquito a la gente no le tenía como eso le daba el mismo tipo que lo mató lo tiró al frente de la casa después así lo tiran como un perro después la misma gente lo matan se lo llevan a la abuela ¿sabes qué la abuela hizo? en esa misma noche que lo matan a él ¿sabes cuánta gente se fueron en San Luis que la policía limpió más de 20 tigres aparte de él el mismo día el mismo día y el mismo día y en la semana que hoy sábado mañana domingo tres muertes en tal sitio tres muertes en corte de bolo dos muertes en Piragua que matan a uno en la brusa que uno jayan a uno atracando y lo matan la policía hizo un limpiado manito fue el palacio que limpió Dios tiene un buen propósito ángel para ti entonces oye oye porque cada quien tiene un como se dice los cristianos un testimonio diferente Dios permite en cada cosa en tu vida que te suceda es porque ese es el testimonio tuyo por la cual yo no te puedo hablar de algún trabajo que tú sepas porque yo quizá no sé pero si te puedo contar de la calle como si yo lo que yo ha pasado ¿me entiendes? yo espero que ningún menorcito ningún muchacho joven igual que yo se vea involucrado en situaciones así como yo porque a mí no es que yo soy más que nadie sino que el señor siempre me cubría Dios siempre me ha cubierto a mí hasta ahora que estoy aquí ¿para qué? para cualquier menor yo si le puedo hablar de lo que yo pasé de decir de cómo son las cosas de verdad porque uno lo ve aquí de un punto de vista pero cuando tú estás adentro es diferente ¿me entiendes? yo le pido a Dios siempre que guarde a aquel menor que anda en esos caminos que trate de reorganizar su amistad con Dios porque todo lo humano tiene que tener una amistad a pesar de todo lo que haga con Dios mi hermano o sea ya tú no tienes enemigo ya allá en San Luis yo no tengo y lo que tenga que Dios me le dé bendiciones porque yo para San Luis no vuelvo mi hermano ok ya para terminar esta entrevista de que está viviendo ahora mismo mi hermano yo gracias al señor y a la persona que me consiguió el trabajo ahí yo trabajo en la ciudad Juan Bo sembrador yo trabajo soy ayudante de jardinería ahí se hace de todo yo tengo que barrer ahí yo tengo que recoger gusanos yo los recojo retodólogos ahí se hace de todo diciendo que sea trabajo tú tienes que ser de todo jardinería que recogerme esta basura para estar en la calle mejor está haciendo eso recoger gusanos y basura ¿sabes por qué? porque ahí recogiendo esa basura nadie me vaya de un golpe ningún policía se va a atrever al contrario he encontrado policía yo yéndome a pie de aquí para allá que me han llevado al trabajo me han llevado mira que buen sigue ahí mi hijo policía que antes yo lo veía y yo que corría antes yo vi un policía yo me embalaba a mi hermano y mismo policía me han llevado a mi propio trabajo me han dicho sigue ahí mi hijo policía me han dado consejo así mismo ¿qué tiempo tiene ya que te retiraste de la calle por completo? lo mismo que tengo aquí yo tengo ya casi nueve meses voy por un año aquí en Agoto tú estás reciente como quien dice que te retiraste sí que estoy no te digo a ti que tengo y que tanto que me quité no estoy recién pero espero en Dios que siempre sea así que yo no vuelva nunca es más que yo le cogía mola el trabajo Guille los trabajos que yo hago son demasiado bacanos gracias Dios gracias Dios entonces para verme otra vez a volver para atrás porque si yo no saqué de los 11 hasta los 24 que tengo ahora yo no te puedo decir que tengo una casa que tengo un carro que tengo una cuenta en el banco yo lo que saqué es que toda la marca que la cicatriz que tengo en mi cuerpo es un problema gracias a Dios gracias a Dios y a mi familia no estoy fichado ya para retirar esta entrevista tú cantas también tienes tu proyecto en la música y a mí me han comentado que tú que tú cantas bien que tienes tu talento sí con Dios adelante tengo una cuanta cosa por ahí que si el plan de Dios que sea así se va a hacer así como Dios crea siempre y cuando hay que estar primero la opinión del señor antes de uno realizar algún proyecto ¿me entiendes? yo lo tengo tengo un par de dembow que voy con ellos para adelante ¿qué tiempo tienes ya en la música? tengo ya siempre me ha gustado ver la música del ticara desde los 11 yo vengo siempre con mi cosa en música pero no es lo mismo cuando tú tienes el entusiasmo donde no tiene fuerza ¿me entiendes? porque la mayoría de panas que yo tenía a ninguno le gustaba a ellos que le quitaba quita cartería hasta acá yo no le podía pero sí cogía todo esto que me ha pasado en mi sistema de la calle y la vida siempre uno saca las cosas de uno ¿ves? yo tengo un verso que dice así mami pásame el chaleco mami pásame la pistola que yo voy a salir yo no sé si yo vuelvo ahora por estar confiando en pana que nunca debí confiar di que quédame y despáldame quien brega ¿ves? te lo roban ¿cuál fue la inspiración tuya en la música? en la música mi inspiración en verdad viene de mi niñez mi hermano porque eso le fluye a uno por la sangre ¿ves? yo veía a los menores cantando en la televisión cuando eso estaba Tommy sonando ¿me entiendes? y desde ahí como que siempre el meneo me ha gustado siempre me ha gustado la música lo único que yo nunca he tenido como la oportunidad ¿ves? ahora que el señor me la está dando a tirar mi proyecto que con día adelante va así así voy a comenzar a trabajar con eso ¿la especialidad tuya en la música ¿cuál es? realmente a mí me gustan las cosas que tengan sentido y letra ¿ves? el rap a mí me gusta el rap de por sí a mí me gusta el rap porque todo lo que tú dices en el rap es algo que o te ha pasado ¿ves? en el dembow simplemente son dos letras combina con un ritmo bueno y ya ok, ok ¿cuánta música tú tienes ya? yo grabar no te digo a ti que tengo cinco o seis pero tengo como tres o cuatro grabar grabar ya en estudio que por falta de dinero y economía el muchacho no me la han soltado ¿me entiendes? porque ha tenido que hay que tener dinero quizá te ayudan ven grábala pero ya tú sabes que tienes que traerme mi dinero para soltártela ¿ves? no tuve la oportunidad de cumplirle para que me la suelten pero estoy trabajando para eso ya eso viene caminando ahí que ellos ya comienzan a soltar ya me están hablando de soltar la que yo te dije hace un rato ¿me entiendes? tengo dos dembow por ahí que vienen vienen duros que dicen subo al kitipó viene calle y party eso viene duro viene para la calle duro eso ¿y el apoyo de la familia Ángel? ¿te apoya la familia en la música? mi familia ahora ahora sí Dios como que como que me lo me lo ha puesto mejor porque que ya yo te vuelvo y te digo que ya yo cambio mi estilo mi estilo de vida la vida que yo vivía antes de juidero ya no es lo mismo ahora lo que yo quiero que el señor me dé porque si él me tiene vivo no dejo que yo me vaya antes con tanta fechura y ahora que yo estoy tranquilo por algo te dejó ¿me entiendes? entonces yo espero mi oportunidad sin desesperarme siguiendo trabajando ha pasado mucho proceso aquí Guille yo me voy de aquí a pie para Juan Bo sí Guille y vengo a comer a las 12 estamos hablando como de donde tú trabajas estamos hablando como de de 10 kilómetros ¿me entiendes? tú más o menos más o menos de 11 a 10 kilómetros y yo he venido allá a comer aquí y me he ido otra vez a pie ahí mismo corriendo ¿me entiendes? voy más suave con el muchacho el varón que pasó ahí que él vive atrás ese fue el que me que aquí aquí por él conocí yo a la dueña de esa casa ¿me entiendes? y por él por ese muchacho Robert se llama él aquí me ha ayudado hemos tenido va en la discusión entre panas pero no podemos estar lejos eso pasa siempre siempre los compañeros míos en el trabajo son muy buenos siempre me endulcen buen camino háblame un poquito más vamos un poquito más de la música porque ya tú la correntes mucho en la calle ahora vámonos con lo bueno con lo positivo háblame un poquito de la música la gente te ve a ti como artista o te ve como una persona normal en la calle no a mí vamos a poner en San Luis no en mi barrio todo el mundo sabe que yo que canto que yo tiro porque aquí yo no te puedo decir que paro en la esquina pero allá sí allá yo paro con un instrumental en cualquier bocini eso suelto aquí ya la gente sabe han visto que uno sale en la entrevista en videos de otros de panas han conocido muchos panitas también que están metidos en el baile de música porque han hallado personas que no han ayudado ¿me entiendes? y Dios le da su bendición a cada quien al tiempo necesario ¿ves? ya mucha gente sabe aquí no aquí muchos se preguntan y yo les digo no pero tú puedes buscar ahí en la entrevista y guiándote de ahí ¿y te apoyan allá en San Luis no me apoyan sí Guille Guille me apoyan tengo dos panitas no te digo a ti que tengo muchos pero tengo en mi entorno sano sano tengo gente que me apoyan que me dicen a mí siempre cuentan con nosotros siempre gente que en la calle ni me miraban me dicen ahora cuenta conmigo gente en mi trabajo que me apoyan ok cuéntame la diligencia que tú haces para la música como tú la haces tú has tenido contacto con algún artista de por sí de por sí si te digo que sí te voy a hablar mentira mi contato mi contato el único que tengo es Dios y las personas que me rodean como ustedes como ustedes que me están dando la oportunidad de decir y que la gente vayan viendo lo que uno ha vivido ¿me entiendes? porque así es que se empieza vamos a dejar esta entrevista aquí porque yo quiero hacer otra entrevista contigo pero esa entrevista ya no se va a tratar de calle ya es entrevista se va a tratar del proyecto tuyo de la música el cambio que tú has dado ¿me entiendes? y ya lo vamos a dejar para la otra entrevista así es que mi gente ya ustedes escucharon a Ángel escucharon su proyecto ya está quitado de la calle está recién quitado pero ya está cambiado porque en verdad ha pasado mucho y Dios lo dejó vivo por un propósito Ángel yo quiero que tú ya como ya tú estás retirado gracias a Dios yo espero que tú me le dejes un mensaje a la juventud y al público de esta plataforma un mensaje ¿cómo te digo? como un consejo a la juventud porque tú sabes cómo están los chamaquitos ahora que andan rápido en la calle no se llevan no se llevan de los consejos que le dicen yo espero que que copien este consejo de chamaquitos que la pasó pasó mil y una aguantó golpes aguantó tiros aguantó de todo fue torturado de todo así es que copien Ángel déjale el mensaje de la juventud primeramente que se agarren que permitan que el señor lo agarre a ellos no que diga que nosotros nos agarramos de Dios porque nos podemos rebalar que Dios lo agarre como me agarró a mí ¿me entiendes? porque no le voy a decir que fui el mejor delincuente no, no, no estamos ahora en que no queremos que cualquier que vea esta entrevista o cualquier jovencito que esté subiendo que no se deje tapar los ojos del diablo porque el diablo es lo que quiere te hace a ti ser más tigre que otro y después que tú te haces ser más tigre que él después ponen un pariguayo que te mate y sucesivamente esa cadena viene así para uno ser tigre no tienes que obligado tener que hacer lo malo porque eso era lo que yo creía ahora no siempre caminando derecho y guiándose de gente que sean positivos en tu entorno ves porque no es todo el mundo guille que tú puedes entrar a tus redes ves porque eso es lo que me pasó a mí yo dejé que permití abrirle la puerta a mucha gente y no me pagan ves con bueno me pagan con mal pero de todo uno aprende que no pasen por lo mismo que yo pasé porque no es todo el mundo que tiene la misma suerte que yo ¿me entiendes? mira que es increíble que a una gente le suelten 17 tiros de ahí a ahí y que no le metan un tiro pero eso lo sabe Jehová que está en el cielo porque a cualquier gente lo puede engañar pero al Señor nadie lo engaña que no que sea positivo todo el tiempo y que se ponga su mente positiva y meta meta nueva como yo que yo estoy en mi proyecto musical y estoy tratando de salir a camino por cosas positivas ¿me entiendes? y para adelante la vuelta de Dios que se pongan a estudiar a trabajar cosas legales mi gente eso no les va a traer problemas así que mi gente comenten allá abajo como les dije ahorita den mucho like muchas bendiciones para todos se me cuidan mucho y como siempre para adelante y con Dios activo no les va a traer problemas